buenas y bienvenidos nuevamente a cada una de las personas que siguen nuestro espacio de reacción juvenil le damos la bienvenida nuevamente y le pedimos que por favor si no se ha suscrito a nuestro canal que se suscriban y que compartan nuestro contenido para que así podamos seguir dialogando y compartiendo temas de interés para ti y para otras personas así que por favor ve a la campanita y suscríbete y también de la compartir por favor gracias en el día de hoy tenemos un tema básicamente vamos a hablar o a dialogar de algo que tú como joven quizá no tanto como joven sino ha pasado una situación en la que te has visto identificado con lo que vamos a hablar el día de hoy y nos gustaría hablarlo y también que tú por favor deje tu comentario o tu opinión y que si te interesa compartas el vídeo para que otra persona pueda saber y pueda dar su opinión del tema que estaremos tratando el día de hoy bueno hoy estaremos dialogando estaremos hablando de algo que a nosotros los jóvenes principalmente nos afecta en muchas ocasiones y es el asunto de la discriminación a la hora de solicitar un trabajo o un empleo o la discriminación laboral como así se dice entonces normalmente cuando vamos a solicitar un empleo vamos a solicitar una un trabajo vemos la vacante analizamos todo lo que piden los requisitos y siempre vemos que siempre hablan de experiencia laboral por ejemplo experiencia laboral y cierto tipo de requisitos como jóvenes vemos la experiencia laboral como una traba para impedirnos llegar a obtener un puesto de trabajo equitativo y donde podamos dar un buen desempeño de nuestra función o desempeñar lo que ya hemos aprendido pero lamentablemente en nuestro país república dominicana se dan varias cosas que no simplemente el tú tener experiencia para tener un trabajo o viceversa y es el asunto de la discriminación laboral discriminación por apariencia física discriminación por discapacidad discriminación por solamente no ser de agrado a un empleador o aún vamos a decir un superior a la hora de elegirte para una vacante por ejemplo esto es un currículo normalmente cuando tú vas a solicitar un empleo tú llevas un currículo pero si no podemos analizar y ahogiar este currículo este no es un currículo este es un folleto lleno de diplomas certificados reconocimientos cosas que tú adquieres con un tiempo desempeñando un aprendizaje invirtiendo para obtener un aprendizaje y es penoso que cuando tú terminas una carrera universitaria terminas curso técnico preparaciones ya pre profesionales y vas a solicitar un empleo una empresa te piden ciertos requisitos y al final ves que simplemente no tienen el empleo no porque tú no cumplías con los requisitos sino porque hubo algo más para impedir que tienen el trabajo y es la discriminación la discriminación laboral ahora bien este vídeo fue basado en algo que he visto un vídeo que estaba viendo en las redes sociales donde una actriz estaba haciendo una dramatización de una persona que en un momento fue solicitar un empleo y fue discriminada simplemente por su apariencia física la persona por un joven por ser gordo por ser gordito sobrepeso como usted quiere decirle no le dieron el empleo porque porque por ejemplo se da mucho el caso en el nivel por ejemplo de bancos oficinas secretariado en que te ponen en el currículo vamos a decir en la hoja como requisito de buena presencia en pocas palabras te están diciendo que tú tienes que ser una persona de una apariencia física prometedora entonces ahí ya inicia lo que es una discriminación hacia una persona en un puesto laboral sabemos que hay puesto laborales que como son la cara de una empresa normalmente siempre buscan a personas que tengan una apariencia física agradable porque son la cara de la empresa son las personas que van a representar la empresa pero no obstante entonces estamos discriminando a un sector que también se preparó que también se sacrificó para llegar a tener una profesión para tener una capacidad y poder poner en práctica lo que aprendió pero también se da otro tipo de discriminación que es la discriminación por la discapacidad o por la capacidad física la incapacidad física de una persona que nosotros en otros sectores tenemos eso discriminamos personas simplemente porque tengan un tipo de discapacidad hasta simplemente por tener una discapacidad motora y no necesariamente esa discapacidad o esa incapacidad perdón le impide realizar la función para la que le está solicitando y por eso es discriminado pero no obstante señores aquí todo el mundo sabe que cuando se hace un trabajo se solicita un trabajo y supuestamente vamos a la entrevista vamos a la entrevista desde ya tú te das cuenta cuando tú vas a ser contratado o no porque ves la el impedimento de las personas que están realizando la entrevista para que tú sigas hacia adelante con el proceso y vemos el favoritismo hacia un sector y todo el mundo sabe que nuestro país lamentablemente existe mucho lo que es el trabajo por relaciones por cuña por por tras mano por recomendación de alguien no simplemente por los méritos y es necesario que cambiemos esta temática es necesario que las autoridades empiecen a tomar carta en el asunto porque estamos cansados de que tengamos jóvenes que preparen un currículo así un currículo así y no se le dé la oportunidad de desempeñar lo que aprendieron de poner en práctica lo que aprendieron en una universidad sino entonces para qué vamos a la universidad sino para qué vamos a estudiar sino para qué nos preparamos si al final no nos van a dar la oportunidad de poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido lo que nosotros hemos nos hemos matado desempeñando en una universidad no nos van a poner en práctica vimos una marcha una manifestación que sea un grupo de jóvenes solicitando empleo a una empresa y que cuando ellos van a llevar los currículos están aplicando a la vacante la empresa le pide requisitos que ellos no pueden cumplir como experiencia laboral como tú puedes pedir la experiencia a un joven que acaba de salir de la universidad si tú no le das una pasantía laboral entonces los gobiernos no le interesa fomentar o desarrollar a ese sector a esos jóvenes que están ahora saliendo de universidades tenemos y necesitamos que se acabe la discriminación al ámbito laboral pero no solamente la discriminación también que se le dé oportunidad a las personas cuando salen de una universidad para que puedan poner en práctica lo que aprendieron para las personas que salgan de un curso técnico de una carrera técnica puedan poner en práctica lo que aprendieron pero nosotros vivimos en un ambiente tóxico un ambiente plagado de corrupción plagado de favoritismo plagado de familiarización y el ejemplo está en el gobierno que lo puesto la mayoría de los puestos laborales que da el gobierno se lo da a miembros de partido a miembros de la familia a miembros de la del círculo social de las personas que dirigen un entorno y no es así entonces los demás no tienen oportunidad entonces los demás para que estudian para que se preparan para que salen adelante da pena la vergüenza la pena y la vergüenza que sigan diciendo sigan diciendo que simplemente la apariencia tuya física va a influir en tu puesto de trabajo o en que tú tengas un mejor puesto de trabajo o entonces queremos profesionales o queremos personas bonitas y en este caso las mujeres son más beneficiadas porque simplemente se le hace una sujeción o sujeción de parte de los de los empleadores para quizá convivir con ese tipo de empleadas y ofreciéndole puesto de trabajo y eso es un tipo de acoso también tenemos que pensar en eso y sabemos que eso pasa pero nos quedamos callados porque aquí todo el mundo calla todo el mundo ve y calla entonces lamentablemente tenemos que acabar porque acabar con la corrupción pero no solamente en el gobierno también el sector privado tenemos que darle oportunidades a los jóvenes para que puedan entonces poner en práctica lo que han aprendido y que puedan trabajar y desempeñar lo que entonces fueron a aprender a una universidad en tiempos pasados vimos que por ejemplo se le prohibió una beca a una joven eso sonó mucho que se le prohibió una beca a una joven simplemente porque tenía su pelo rizado su pelo tipo afro como usted quiera decirle pero señores entonces si tú no tienes el pelo fino no te pueden dar un trabajo si tú no tienes el pelo lacio tú no puedes estar en el frente de una oficina porque lamentablemente tu apariencia física no es lo suficientemente agradable para eso y si yo soy gordito de priético el cabellito malo entonces no tengo oportunidad para trabajar en una empresa me discriminan simplemente por eso y es lo que queremos que cambiemos y es lo que queremos que se cambie que simplemente tu apariencia esté por encima de tu nivel académico y de tu intelectualidad o sea que no importa tú puedes ser un científico de la nasa y si tú no eres bonito ni le agradas al jefe no te van a dar el trabajo qué mediocridad la de nosotros no vamos a quejar mañana de que tenemos muchos jóvenes en la calle delinquiendo cometiendo delitos que hay muchos jóvenes metidos en las drogas en los vicios pero es que lamentablemente no se le da la oportunidad para que esos jóvenes se puedan desarrollar a plenitud da pena que nosotros estemos pensando todavía en el pleno siglo 21 en que una persona de una buena apariencia puede ocupar un mejor puesto laboral da pena de que esto esto eso es un currículo eso un currículo da pena de que esto esto no sea importante porque porque lo importante es de quien tú eres hijos de quien quien estuve tu recomendador quien te recomienda para el trabajo y cómo te ves físicamente hay empresas aquí en nuestro país que discriminan hasta tu historial de crédito y aquí se sabe y nadie hace nada violentando la ley porque están violentando la ley de tu privacidad y hasta tu historial de crédito y investigan para saber bien que y yo te puedo hacer una pregunta como tú vas a pagar si tú tienes deuda como tú pagas si no te dan trabajo eso es como que tú no le des trabajo a una persona que haya salido de la de prisión no yo no le doy trabajo no le vamos a dar trabajo a personas que hayan sido condenadas a un crimen ok tú estás condenando a esa persona que siga cometiendo delitos a que vuelva a robar vuelva a matar vuelva a vender droga porque si tú no le da trabajo y nadie le da trabajo porque todo el mundo lo discrimina que tú crees que esa persona va a hacer cuando necesita dinero o necesita resolver un problema o necesita mantener su familia va a llegar un momento que esa persona se va para en el frente de tu casa y te va a dar dos tiros y te va a robar porque tú lo estás discriminando y es lo que pasa en este país discriminamos a todo el mundo a todo el mundo y no le damos oportunidades a la persona por la capacidad por la inteligencia que puedan tener aquí se le da trabajo al que le lambia al jefe al que le le cae bien al jefe al que les recomienda al jefe al que le le hace coro al jefe al que señores eso se da y todo el mundo lo sabe pero tenemos que cambiar esa metodología porque entonces y lo que están preparados y lo que estudian y lo que salen adelante como lo vamos a reconocer como le vamos a dar oportunidad ¡Gracias!